Este universo es solo uno de entre un número infinito. Señor Strange. ¿Quién es usted en este inmenso multiverso? ¡Tú no sabes nada de este universo! Doctor Strange en el multiverso de la locura. El 6 de mayo solo en cines. ¿Qué sabes del multiverso? En mayo... Deberíamos decirle la verdad. Prepárate... para descubrir... lo imposible. Lo siento, Steven. Tu profanación de la realidad no quedará impune. Doctor Strange en el multiverso de la locura de Marvel. El 6 de mayo solo en cines. Hice lo que debía hacer... para proteger nuestro mundo. En mayo... Las cosas se nos han ido de las manos. Entra en la nueva dimensión... de lo extraño. Infringes las normas... y eres un héroe. No me parece justo. ¡Strange! Doctor Strange en el multiverso de la locura de Marvel. El 6 de mayo solo en cines. El 6 de mayo solo en cines. Bunda en toque... SBI